Bueno, Ciro, un placer, gracias por tu tiempo y por invitarnos a este lugar, que es como el lugar donde se cocina todo, que es el ensayo, ¿no?, de una banda tan importante como Los Persas. Sí, siempre es el lugar donde se labura, donde muchas veces, por lo menos nosotros, trabajamos mucho a partir de la zapada, del último disco, hay varios temas que salieron así, zapando. Yo siempre laburé bastante así, arriba de algo que me gustaba y un poco a veces como director técnico, ¿no? Uno puede creer que como tocan tanto, no hace falta tanto ensayo para un River. ¿Cuánto, para que los chicos, los que tocan, tienen bandas, cuánto hay que ensayar para un show tan importante como el 15 de diciembre en River? ¿O los shows que vienen haciendo alcanzan? Alcanzan con algunos temas, sí, igual algún ensayo vamos a hacer de esos temas que venimos tocando, pero también en River voy a tocar temas más viejos o más, digamos, menos famosos o no tan... ¿Lado B? Sí, no tan hits, como de repente tocas en alguna ciudad del interior que vas a tocar y la gente quiere escuchar. Claro, te ve cada tanto. Exactamente. Y algún tema medio raro puedo tocar, pero en River, que es un público que más veces me vio, va a haber alguna cosa rara, digamos, como para ensayarlo, pasarlo. Y bueno, también a veces se ensaya como la secuencia de temas, ¿viste? Uno con otro. El clima del show que propones. Claro, sí. O algún tema que tiene algún arreglo distinto. Bueno, en River vamos a tener invitados, así que... Vienen a ensayar, obviamente. Sí, sí. No, porque viste que algunos tienen la fantasía que el rock es improvisación. Hay mucho, sobre todo vos, sos un tipo que viene del gen del rock and roll, de la zapada, como bien decías, pero hay mucho trabajo atrás. Sí, o sea, en realidad uno improvisa muchas veces arriba de una base conocida. Claro. Y a veces pueden salir cosas incluso fuera de la base, puede haber un cambio de ritmo, de tempo, de lo que sea, pero cuando uno no ensaya un tema por un tiempo largo, digamos, cuando lo vas a tocar, estás tocando haciendo memoria. O sea, está bien, lo tocaste, lo conoces, pero estás como un poco haciendo memoria. Cuando vos lo ensayás, lo tocas disfrutándolo al 100%, digamos, o jugándolo al 100%. Ya no estás haciendo memoria, o acá venía tal cosa, tal otra. A veces puede pasar, me pasó ahora en Mendoza que hicimos un tema que no estaba tanto en la lista y se me ocurrió, no lo habíamos ensayado, que era Fantasma. Y salen amigos, viste, con vestidos de fantasma, salieron varios amigos, y yo estaba con la túnica y el coso y decía, voy a poder ver, pedí que pusieran el tema en el teleprompter. Y no sabía si con eso y desde donde estaba parado iba a ver, así que la sufrí bastante. Pero te relajás, te relajás. Cuando hay algún error es parte del rock, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que imagínate hacer todo un tema, que no te acordás bien la letra. Todo vestido de fantasma y arrancás con otra estrofa, donde va otra, es un bajo. Dice, que siempre tengo una excusa, dice, pide provocar, me acusa, que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Dice, que mejor sería perderse. Dice, pelo gris y ya no verse. Casi no vengo hoy, casi no vengo hoy, de aquí me ves. ¿Qué te volvió en estos meses? Ya tiene varios meses Naranja Persa 2. Lo tocaste mucho por todo el país, por todos lados. Las redes sociales también te dan una inmediatez. ¿Qué te volvió de la gente? ¿Qué sentís que, más allá de lo que significa para vos, este último disco? Y para mí, por ejemplo, pegó mucho el tema Dice, que tocamos hoy último. Sí, me cansado yo, que cante un poquito. Sí, muy bien. De cara dura, gracias. Casi no vengo hoy, casi no vengo hoy, y aquí me ves. Me da cuenta que está despertando un monstruo. Me invitaste al último atribillo, por la duda digital final. No, no. Pero digo, es... Sí, eso, por ejemplo, a veces te sorprende qué tema pega, o más de lo que esperabas. Me gusta mucho hacer en vivo el tema Todos Igual, que tiene una cosa medio teatral, ¿viste? Va como hablando de distintos personajes, y es un tema que yo creo que no es hit, no es hit, no es un hit, pero no tiene el formato, digamos, pero lo disfruto contarlo y veo a la gente que escucha muy atenta, ¿viste? Y me parece que está bueno lo que dice. Algunos temas lo tocamos una sola vez, como Nena, por ejemplo, que yo creo que está muy bueno y que va a pegar en su momento. Creo que ayuda mucho a los temas el video. Claro. El video es algo que posiciona a los temas. Porcel es una perla que terminó siendo hit también. Sí, sí, Porcel va... Está descontracturado en el disco, viste que vos hablás en un momento con Julieta. Hay que hacerle un... Para mí hay que hacerle un video a Porcel. Sí, Porcel es una de las perlas del disco. Sí, ahora terminamos de hacer el de Dale Darling, que va a ser tremendo el video, tremendo, lo dirigió Eduardo Pinto. Lo hicieron en un lugar muy especial. Sí, lo hicimos en El Chocón y en Moreno. Terminamos en una bailanta de Moreno. Y labura Luciano Cáceres, Rodrigo Noya, Malena Luz, Pablo Pinto, el hermano del director. También labura, hace un papel Eduardo Pinto, que yo no lo vi porque estaba volviendo de Mendoza. Estábamos volviendo de Mendoza, ellos filmaron. Después llegamos a la disco esta de Moreno y grabamos una parte tocando en vivo. Yo un personaje, Onda Columbo. Porque no sabíamos cómo... O sea, la letra es un road movie. Claro. Y está toda la historia desarrollada. que habla de escapar y habla de... Toma el caso de una chica que es golpeada por su pareja y ella decide matarlo. Y después se escapa porque el hermano de esa ex pareja, digamos, era policía. Y empieza a seguirla. Bueno, armamos este road movie y tiene unas imágenes allá en el Chocón que es una cosa infernal. O sea, yo creo que va a quedar con un dron, por ejemplo. Vi algunas imágenes de la lancha tomada arriba que se ve el fondo, que es negro. Por lo que me enteré, un lugar que con el video se va a dar a conocer que está desaprovechado. Sí. Que el video lo va a poner en un lugar importante. Espero que, viendo todo el país, este lugar, aparezcan las excursiones, ¿viste? Que se organice un poco. Que se organice. Hasta ahora no hay manera. Además está en el límite entre Neuquén y Río Negro. Entonces pasa eso que no, pero eso es de Río Negro y este, qué sé yo. Y nadie va. O sea, tenés que llegar con una 4x4 por un camino intrincado y que te tienen que indicar para llegar a ver desde arriba los gigantes. Estamos hablando de los gigantes. Y después con una lancha a recorrer eso es muy loco. Es el lago artificial más grande de Sudamérica. Eso nace con el Chocón, con la represa del Chocón. Son creo que 400 kilómetros cuadrados de agua y por lugares de más de 75 metros de profundidad. Y los gigantes son la punta de montañas que quedan ahí a la vista. Que el ser humano que ha reducido una miniatura. Sí, no, es muy loco el lugar. Haz un esclavo, vive en sus tierras. Quiere tu sabía cuando te tengas. Haz con tus ojos, quiere tu espanto. Daré tus penas para su canto. Y los violentos aún no se sienten. Quizá te azoten cuando te encuentres. Y el son de su vientre está parado. Y el son de su vientre está parado. Y el son del tiempo que te ha tocado. Báilaré, bailaré, bailaré, bailaré otra vez. Y el son de su vientre. Que encuentran donde viene el palco. Arruplenar la vida con tanta señal. Ahora es fácil, ¿no?, decirlo. Pero me acuerdo cuando dejan de tocar Los Piojos y arrancaste tu carrera solista. Había incertidumbre, ¿no? Uno hace, no voy a hablar quién no lo logró, pero qué es yo, Gustavo Cerati, después de su estereo, logró tener una carrera solista a la altura. Es muy difícil superar un éxito tan grande, una de las bandas más icónicas del rock argentino como Los Piojos. Había incertidumbre y hoy, varios discos después, me doy cuenta que, obviamente hay temas de Los Piojos que no puedes dejar de tocar tuyos, pero hay temas ya solistas que están metidos tan clásicos como temas de Los Piojos. ¿Sentís ese logro? Creo que todos tenemos incertidumbre. ¿Qué va a hacer Ciro solista? ¿Va a poder igualar el éxito y la pasión que generaron? Hoy me parece que ya está ganada esa batalla, si se puede llamar batalla, ¿no? Sí, bueno, me da mucha alegría, sobre todo me da... Es así, me pone muy contento. Es algo que queda más allá de uno. Uno lo hace y después, bueno, veremos qué pasa. Temas como antes y después. No, no, explota, explota, explota a un nivel tremendo y hay gente y hay lugares... Similar, ¿qué es eso? Similar, astros. Astros. Hay lugares, insisto, hay lugares que hay mucha gente, incluso los más jóvenes, que conocen más lo de Ciro de Los Piojos. Obvio. Entonces, a veces, viste, vos decís, yo agarro un tema que no es el que más sonó de Los Piojos para tocar y lo toco medio al principio y a veces me sorprendo, ¿viste? Porque veo que hay una mayoría que queda muda. Y tocas un lado B de Los Persas y lo conoces todo el mundo. Exacto. Sí, pasa, pasa eso. Bueno, pero eso es un mérito, ¿no? Una cosa, acordate cuando hablábamos, cuando estabas empezando con tu primer disco solista, había una incertidumbre. Los Piojos fue muy grande en la historia. Y a la vez, a la vez, me pasa que también me llena de orgullo temas viejos de Los Piojos y ver chicos, muy chicos, cantándolos. Que no habían nacido tal vez cuando los hiciste. Sí, exacto. Que no habían nacido o que nunca podrían haber ido a un show y ver eso, esa respuesta, digo, qué loco cómo Los Piojos siguen pegando en la gente joven. Hay una cosa que une, ¿no? Tu etapa con Los Persas solistas y Los Piojos, que es tu voz, tu composición. Pero al mismo tiempo, otro logro es que son dos cosas distintas. Pensá que es la misma genética, ¿no? Los Piojos y Ciro y Los Persas. Pero al mismo tiempo, lograste marcar un quiebre, ¿no? Sí, yo creo que siempre entre un disco y otro de Los Piojos, había mucha gente, una vez lo dijo Mick Jagger, cuando uno hace un disco nuevo, tiene que esperar a hacer otro nuevo para que te digan qué bueno que era el anterior. O sea, es así, hay como una... Era mejor el anterior. Hay una nostalgia... Siempre. Inherente. Lo dijo Mick eso, qué buenísimo. Sí, qué buenísimo. Y es así. Para que miran qué este disco es bueno, te vas a hacer el poro. Y nos pasaba con Los Piojos. O sea, hacíamos un tipo, eh, sí, pero antes, el anterior suena mucho mejor, sonaba mejor. El anterior, no, pero ahora vienen todos estos caretas que vienen ahora. Eso es típico. O sea, la gente además se cree dueña del artista y putea a todos los nuevos, como si una vez no haya sido nuevo, nuevo público. Bueno, creo que los persas suenan distinto a Los Piojos en muchos sentidos, empezando porque son otras personas las que tocan. Sí, obvio. Pero además porque yo también compositivamente voy cambiando y, como decís, tengo cosas en común, porque es así. Desde siempre, y la música que me gusta y sigo escuchando la misma, me sigue gustando la misma música más otra, pero me sigue gustando la misma música que hace muchos años. Sí. Y es como que si hubiera seguido Los Piojos, digamos, también hubiera cambiado. Total. Y también diría, pero en tal disco era... Sí, bueno. O sea, ¿por qué? Porque el tiempo cambia, porque tus influencias cambian, porque de repente cambias el estudio donde grabás, porque la gente... Una banda es una sumatoria de individuos. Bueno, Los Piojos se separan después de... Para mí, yo sé que hay Melancólico, que uno de los mejores discos de la historia, que es Civilizaciones, un disco desde todo sentido, el sonido, la composición, las letras, ¿no? Sí. O sea, un momento... Es difícil una banda. Una banda tan grande se separe con... Está un buen momento, ¿no? Yo creo que había una cierta madurez y una... Justos que maduraron se separaron. Pero también con la madurez, ¿viste? Son los años. Con uno sinotente, capaz que va para adelante. Sí, pero qué sé yo, pasan cosas que uno... A veces pasan cosas que uno no se las espera, cambios que uno no se las espera, pero digo, más allá de todo... Pero coincidís que Civilización es un momento altísimo y tal vez no tan merecida la buena crítica como tienen otros discos, Los Piojos, Tercer... Pero fue muy bien recibido. Sí, obvio. Fue bien recibido y creo que quizás porque se terminó... Claro, no tuvo tiempo, sí, no tuvo más tiempo que le hubiera servido, pero tiene que ver con el conocimiento del estudio, ¿viste? El estudio es una cosa que incluso te diría, yo no... Después de 30 años que hace que toco... ¿Todo el tiempo te cae de conocer algo más? No, no, el estudio es algo que... Hay cosas que están buenas, pero es otra historia. No termino de sentirme plenamente cómodo y siempre siento que en vivo hay cosas mucho más interesantes que las que haces en estudio. ¿El estudio como que te limita un poco? Sí. Claro. Te da... Si vos haces una música tipo experimental, digamos, o sea, los primeros fueron los Beatles con el Sgt. Pepper, pero así era que Ringo en un momento les dijo, muchachos, somos una banda de rock. ¿Cuándo vamos a tocar canciones de rock? Y yo me iba a sentar a la batería. Uno, tres, cuatro. Estamos haciendo cosas con ruido de gallinas y orquestas y cosas... Instrumentos raros. Instrumentos raros y yo tengo que hacer ritmos rarísimos que le marcaría a McCartney, me imagino. Y... ¿Dónde está la banda? O sea, para el que quiere experimentar el estudio es el lugar porque podés agregar y más con... Cada vez más tecnológicamente es más fácil, tenés más canales y más sonidos y es más barato. Pero para la banda de rock o que tiene que ver con el vivo y qué sé yo, se presenta una... Por ejemplo, el disco Naranja Persa 1 está prácticamente hecho en vivo. Claro. En el estudio pero en vivo. En el estudio pero en vivo. Y está buenísimo, pero Naranja Persa 2 creo que tiene otro trabajo. Más producción. Más producción y más detalles que todo eso lo lográs porque es estudio. Son momentos quiero grabar así, quiero grabar así, ¿no? Pero cantar a mí siempre me resultó más cómodo en un show en vivo, en un ensayo en vivo. pero eso es porque vos sos bastante, aunque sos un tipo que viene de la raíz del rock de improvisación y de ir para adelante. del blues y de la música que me gusta. Exacto, pero también es un tipo que le gusta sonar bien y que le gusta escucharse bien. Alguien decía, no sé si fue Richards, los discos no se terminan, se abandonan, ¿no? En un momento, si fuese por un músico estás todo el día grabando hasta... O Borges decía, yo termino un cuento cuando lo edito. Claro. Es así. Cuando me lo sacas... Tu cabeza va cambiando, tu apreciación va cambiando, tu gusto va cambiando. Me pasó con temas de que eran en un ritmo una onda y terminaron grabados en otra porque en ese momento... ¿Lo sentiste así? Sí, o escuchaba, por ejemplo, me acuerdo, en el caso de Los Piojos había hecho Cruel y era una onda medio lenta, medio Bowie y tenía otras partes, algunas partes medio disonantes. Y cuando llegaba el momento de grabar me copé mucho con Iggy Pop y con temas rock así y más derechos. No sé si era el disco había sacado el disco Bla, Bla, Bla. No, Bla, 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 no. El que tiene... ¿Cuál tercero? Brick by Brick. Brick by... Home. The Homeboy. The Homeboy. No sé si se llama Brick by Brick el disco, me parece que sí. Y tenía varios rock así y dije, uh, y lo probé a Cruel así y dije, buenísimo. Pero hasta el último momento era otra cosa. Este tema que hicimos hoy, Dale Darling, en la parte del medio, la que hablo medio rítmicamente, que alguno... Es una especie de rap también, ¿no? Sí, sí. Pero yo no lo tomo como rap. El rap es distinto. Hablo rítmicamente. O sea, hay 8000 cosas así en el rock antes del rap. Como Dylan. Distinto. Dylan rapeaba. Claro, pero estás hablando y un poco rítmicamente por momento, bueno, eso salió la noche última en que se mezcló el tema. Dije, a ver, para, para, déjame probar esto. Lo escribí rítmica, como para tirarlo rítmicamente con una métrica y así quedó. Si había una semana más de mezcla, capaz que no iba o sea una noche... Y te hubiera sido la perla del tema. Sí, o una noche antes eso no hubiera estado. Digo, es así. Una cuestión, lo que pasa es que el arte es muy libre y lo que es rock también... Como vos lo sentís y lo vivís, el arte es libre. Hay otros que son más... Sí, otros que son más estructurados, por supuesto. De hecho, justamente hablando de los Stone y los Beatles, los Beatles, el mismo tema tocado dos veces es prácticamente igual. Los Stone no hay dos veces iguales ni en pedo porque es otro planteo, es un planteo de música. Y los dos son buenos, pero... Música negra y lo otro es una cosa casi musical. Me está diciendo que vos sos más Stone. No, mi manera de encarar la música, sí me gusta eso, pero escuchar a los Beatles son insuperables. Obvio, y por ejemplo, me acuerdo, no sé si era en Clarín que había un dibujante, no sé si era Crist, que hacía chistes y de repente se equivocaba en algo y lo tachaba y una vez leí que el tipo tenía esa visión de que el arte era eso, con errores. Hay una... Una vez leí también una nota... Y que eso se podía mostrar inclusive. Claro, una nota muy interesante que hablaba de las dos Pietá, la piedra de Miguel Ángel y decía que la primera es sumamente perfecta y redondeada y la segunda es con ángulos más... Porque el tipo entendía que... Rompió todo. Claro, y eran menos perfeccionistas, digamos, y eran de ángulos más filosos. Son maneras de ver... Es la misma cosa de dos maneras distintas. Sí, pero digo, cuanto más abierto es lo que hagas más va a depender del día en que lo edites y lo grabes y lo termines. Totalmente. Y hasta ese momento vos no sabés lo que vas a hacer en vivo. O sea, después en vivo es un poco reflejar eso que tenés grabado. Y esa es la versión que quedó y capaz que es distinta a la de los ensayos. Pero esa es la que vas a cantar y que la gente particularmente en Argentina no... O sea, va a cantar y no te va a dejar variar porque vos podés variar pero la gente sigue con lo que está en el momento. Hay un mérito ahí que parece improvisación porque vos el día que lo grabaste surge esta métrica y dejas fluir tu ser y tu creación y lo haces. Hay otros que dicen no, paráme. No, no, claro, claro. ¿Entendés? Yo lo pensé de otra manera. Vos no, vos dejas que... Y eso es lo que hablamos, ¿no? Sí, me pareció que era mejor. ¡Vo a dos o rango! ¡Vo a dos o rango! ¡Vo a dos o noche! ¡Vo a dos! ¡Vo a dos o never! ¡Vo a dos o no! ¡Va a dos! Quizás no sea el vino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién era una empresa de fumigación? O sea, el germen de los pibos... Una empresa muy seria, muy recomendable. Decime el nombre porque... MC, Método y Constancia. ¿Quién era el método y qué es la constancia? No, ninguno de los dos. O sea, pusieron... Si había algo que no había era Método y Constancia. Lo llamaba MC, Miki Ciro y Método y Constancia. Es buenísima. ¿Cuánto duró la empresa, te acordás? Un par de años. Ah, no meses, años. Y lo que pasa es que la fumigación... O sea, nosotros trabajábamos juntos en el... Ya estábamos en Los Piojos. Yo lo conozco a Miki en Los Piojos. De hecho, entro en Los Piojos como bajista cuando Miki se va. Y después, este... Estuvimos... Nos fuimos a vivir juntos a un PH. Ahí en el límite entre Villa del Parque y Flores. Y... Y entonces enganchamos un laburo a través de un amigo. Yo trabajaba con un amigo en un reparto de cosas de librería. Mi amigo manejaba. Yo estaba aprendiendo a manejar. Y entonces, este... Se va mi amigo y... Que es ahora kinesiólogo. Que es el kinesiólogo que nos acompaña en la gira. Y en el laburo había empezado el que ahora es sonidista. Así que está todo, todo entre amigos, todo en el barrio. Y entonces le digo a Miki, che, vení. Bueno, entonces viene a manejar Miki. Y laburábamos así. Tres mañanas por semana que éramos... Un desastre. O sea, hacíamos el laburo, pero... Perdón, ¿por qué no cinco mañanas por semana? No, no, porque no había más laburo. Incluso pasamos épocas de... Muy malas. ¿Pero iban con el coso a fumigar? No, no. Esto era reparto de librería. Ah, lo primero. Reparto de librería. Cuando nos vamos del reparto de librería... Este, que de repente parábamos en Palermo la camioneta y jugábamos al fútbol contra unos que vendían panchos, viste, ahí en los bosques. Y le apostábamos los panchos en hacer un partidito de fútbol. Decíamos, llega a pasar el jefe ahora. Y no es jugando al fútbol. Y después decía, ¿por qué he tardado un tanto, viste? No, va a haber. No, es que sí, no se puede. Y o entrábamos, entrábamos muy, muy muertos de risa, ¿no? Entrábamos, volvíamos al lugar del reparto y no nos daba la cabeza para mirar para atrás y ver que nos habían quedado cajas sin repartir. Ni siquiera la escondían. De repente yo iba y decía 14 a Formosa, íbamos a un expreso, entonces, tú, 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 daba las 14 a Formosa. Nos íbamos a otro expreso, tales a Neuquén, 12 cajas a Neuquén. Volvíamos y habían quedado. ¿Y la de Neuquén? Habíamos dado una a Neuquén de Formosa y había quedado una. Pero decime que los echaron. Y el jefe, el padre del jefe nos decía, yo si fuera por mí, los hubiera echado a ustedes dos. No, y llegábamos, capaz yo llegaba, teníamos que estar a ocho y media, ¿viste? Y yo llegaba a nueve menos veinte y me decía, ¿dónde está el otro? No sé, no sé. El otro era Mickey. Sí, el otro era Mickey. ¿Le pasaba él o me pasaba a mí? Pero nos pasaba frecuentemente. ¿Dónde está el otro? O sí, o Mickey. Entonces, no sé, no sé, no sé. Y entonces, llamálo. Entonces lo llamaba. Yo decía, por favor, que no me atienda, ¿viste? Sí, porque debe estar todo el día. Porque no vino acá, eran 40 minutos, hasta el logro. Hola, hola, hola. No. No, 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 no. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Y bueno, eso nos pasaba. Qué locura. Así que laburamos en eso y después empezamos en la fumigación, cuando nos terminamos de cansar. Eso fue la PYME, una empresa propia. Se terminaron de cansar, claro, la PYME era M&C, Método y Constancia. Método y Constancia, ¿me puedes explicar? ¿Por qué nos pusieron mamá y caramelo? No, bueno, Mickey, Mickey, MC, MC, M&C Fumigaciones. Sí, pero método. Nosotros pensábamos, cuando nos preguntábamos... Ahora estás metódico, pero... Mickey y Ciro, cuando nos preguntaban decíamos Método y Constancia. Y tenía que ir a fumigar y no tenía veneno, me había olvidado de comprar leche. Le ponías agua. Leche, porque el veneno es blanco, entonces le poníamos un poco de leche. Igual estaba todo controlado. Tenía una cucaracha de plástico, cuando me decían, porque yo fumigaba bien. Fumigaba, fumigaba bien. Con leche, pero bien. No, no, con veneno. Entonces, ¿qué pasa? Tiene mucho poder residual. Entonces yo decía, bueno, vengo el mes que viene, bueno. Capaz volvía y me decía, mirá, la verdad que no aparece nada, no hay nada. Entonces tenía la cucaracha en el bolsillo, en el bolso. Mirá, acá está muerta. Decía, mire, señora, no. Uy, volvé, volvé el mes que viene. Escucha, menos mal igual que te afloró tu talento y tu genialidad para la música. Ya estábamos, ya estábamos con eso. Está bien, pero empezaron a salir las canciones. Ahí fue un día en un sótano, en Corrientes, haciéndose de noche, en un bar creo que era. Ponerle un miércoles, se estaba haciendo de noche y estaba fumigando en la parte de abajo, que era como un sótano, pero no sé si había mesas, me pensé que había. Y estaba fumigando así y de repente estaba sonando, me parece que era la rock and pop, y suena ay, ay, ay. Fue la primera vez que escuché. ¿Y vos fumigando con Miki? No, solo, ahí estaba solo. Ahí estaba solo. O sea, Miki estaría fumigando en su lugar. Pero ahí fue la primera vez que escuché. Qué buena imagen esa, que te escuchás en la radio, la más importante en ese momento. Ay, 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 sí. Me puso el dedo antes de un asno, y entonces lo llamaba a comer. El tipo era bruto con un asno, y la golpeaba antes y después. Y ella siempre lo disimulaba, hasta que un día un buen día se ató. Su madrina le armó la coartada, y hacia el arco al final huyó. Bueno, el 15 de diciembre en River, a mí me dicen, obviamente va a estar La Chilinga, va a estar Chucky de Ípola, la que faltaba con Miki, que tienen mucho que ver con Ciro de los Persas, porque estuvieron en algún momento de la historia con los Persas, pero también tienen mucho que ver con los Piojos. Sí, claro, con parte de los Piojos. Claro. Te he obligado a preguntarte si va a ser todas islas separadas hasta que llegues vos, o si va a haber algo por ahí. No, no, ellos van a tocar antes y después vamos a, sin duda, pero por supuesto, o sea, es un placer para mí, y no me lo voy a privar, estando todos ahí. ¿Cuánto vas a tocar? ¿Sou Largo de Ciro de los Persas? Sí, yo un poquito, un poquito, pero va a estar bien, va a estar bien. No, no, va a estar bien. Pero vas de punta con todo. Sí, venimos. Lado B de los Piojos, Lado B de los Persas, los clásicos de siempre, invitados. Sí, 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 y bueno, y ahora justamente en estos días nos vamos a juntar para empezar a armar con los invitados, a ver qué armamos, y bueno, estamos armando lo que es la escenografía, que va a estar alucinante, y bueno, es, se viene, se viene. Es un laburo, se viene el laburo, sí. Estás en un momento muy luminoso, te agradecemos siempre. Yo, no por mí, sino por los millones de argentinos que te ven en todo el país a través de la viola, que te adoran, y que sé que sos un tipo tímido, con las cámaras, no tímido en el escenario, que las rompes todas, y que haces un esfuerzo para, a través de este canal, llegar a todas las casas de la Argentina. Así que, gracias Ciro por estar. Vale, por favor, a vos, Chico. Gracias, querido.